Para conocer qué opinión tiene sobre cómo se está desarrollando todo esto, estamos en línea con el legislador porteño por el bien común titular de la cooperativa La Alameda, Gustavo Vera. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué opinas de cómo se está desarrollando el conflicto y este acuerdo que hubo con parte de los manteros? Bueno, en principio me parece que empezaron a considerar que las personas descartadas no se resuelven problemas palazos, que el problema hay que resolverlo tratando de generar condiciones de trabajo genuino. Básicamente los manteros eran explotados por mafias, mafias de talleres clandestinos, mafias que contrabandean ilegalmente mercaderías de la aduana con contubernios a funcionarios, mafias que a veces tienen que ver con los piratas del asfalto, pero el tipo que está, digamos, con una manta 12 horas bajo el sol, es el último alabón de la cadena que trata de ganarse la vida subsistiendo como puede. Esto en un contexto donde los pequeños comercios ahora están muy sensibles, naturalmente, porque se han reducido miles de posiciones arancelarias, hay mayor competencia con China, el impacto que han tenido los tarifazos y todo esto ha creado una situación de gran malestar, pero digamos el entramado más fioso que había atrás, me parece muy bien que se trate de censar y se trate de darle una salida laboral y ojalá sea, digamos, sustentable. Ahora me preocupa que lo que había detrás del escenario no se lo haya de alguna manera investigado y de alguna manera puesto de relieve con mayor énfasis que el que se hizo con estas personas, digamos, que estaban en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el comisario Valdivia, que es el comisario del barrio de Once, zona liberada, si la hay, que acaba de ser ascendido al comisario superior según el boletín oficial del gobierno de la ciudad del lunes pasado. Es decir, mientras estaba ocurriendo esto, al comisario de la zona, digamos que ya hay una causa abierta en el juzgado correccional número uno, donde hay varios comisarios y jefes de brigada que han pasado por la comisaría séptima, que ya están procesados por el delito del cohecho, por liberar ese territorio, digamos, con coimas, con extorsiones, con encubrimiento de diferentes tipos de delitos, se los ha premiado y a los mantelos estuvimos a dos sentimientos de que los resolvieron el problema a palazos y a Dios gracias que se empezó a buscar una salida un poco más racional y tratando de darle alguna sustentabilidad para que puedan tener, ojalá, algún empleo. Gustavo, cuando decís a este comisario Valdivia, ¿se lo ha ascendido en la federal o en la nueva policía de la ciudad? En la nueva policía de la ciudad se han ascendido a comisarios superiores, a varios personajes que tienen un prontuario, el de la zona de Flores, que después del gobierno de la ciudad sacó un comunicado diciendo que en realidad el boletín oficial ya estaba confeccionado de antes y que fue un error de tipeo, por decirlo. Sí, pero Gustavo, esos ascensos estaban firmados por Patricia Burrich y por el presidente Macri, porque se habían hecho antes del traspaso y se publicaron directamente ahora. Por eso Ocampo dijo que no van a dar marcha atrás del de Flores, no sé si van a dar marcha atrás de este que vos contás. Con el de Flores han dado marcha atrás, con el resto todavía no, y espero que lo hagan pronto y espero que además le pidan la declaración jurada de jefe de brigada, subcomisarios y comisarios, a todos los que fueron traspasados, porque desde público conocimiento lo hemos demostrado judicialmente en infinidad de causas, y también lo ha mostrado el fiscal Delgado, y lo ha mostrado muchas resoluciones judiciales, que hay un sistema estructural de recaudación mafiosa, concretamente, que involucra a jefe de brigada, a subcomisario, y a comisarios por parte de la federal, que tienen los mapas del delito de cada comuna, pero no para combatirlo, sino para recaudar, lamentablemente, ha habido muchas investigaciones periodísticas en estos años al respecto, y me llama poderosamente la atención que, lejos de pedirle la declaración jurada, la primera resolución que se ha tomado en la nueva policía ha sido desplazar a Jiménez y a Pedace, que eran los jefes de la metropolitana, con los que yo puedo tener diferencias respecto a algunos procedimientos, como por ejemplo en el Borda, o en el Indoamericano, en el barrio Papa Francisco, pero tengo que reconocer que en la policía metropolitana, ningún jefe ha sido separado por narcotráfico, por cohecho, por corrupción, y que por otra parte, los juzgados federales que investigan delitos complejos, habitualmente recurren o a la policía aeroportuaria o a la metropolitana como las fuerzas más confiables. Sin embargo, siendo las fuerzas más confiables, el jefe de gobierno se apoya más en la gente de Calviño, que dicho sea de paso, tramita una causa también por el movimiento de cometeros en el jugador de Casarello, Calviño era el que fue hasta hace pocos días jefe de la policía traspasada, digamos, este protocar viene de la entraña del riñón, digamos, de Calviño, y las personas que están, digamos, ascendidas ahora como comisarios superiores, o sea, como encargado de seis comisarías, son todas personas que la verdad que están bastante con antecedentes, bastante preocupantes respecto a las comisarías, en donde ejercían de alguna manera sus funciones, y los delitos que había en esas zonas, que recurrentemente, digamos, se repetían, ¿no? Entiendo que, vos estás diciendo, se está en algún sentido contaminando a lo que era la policía metropolitana con lo peor de la federal traspasada. Exactamente. Yo pensaba que el gobierno de la ciudad iba a tratar de disolver, digamos, la federal dentro del esquema de la metropolitana, pero no, estamos al revés, estamos disolviendo la metropolitana dentro del esquema de la federal, estamos volviendo a la discrecionalidad de los adicionales, a través de la forma de policía complementaria, se crea una fantasmagórica obra social cuyo capital inicial se desconoce, y cuya reglamentación queda a discreción del Poder Ejecutivo, y la verdad que los delitos siguen existiendo. Ustedes vieron que cuando ocurrió lo de Brian, la Alameda difundió un mapa del delito, que ya estaba judicializado, con un montón de lugares, que eran talleres clandestinos, cocina de clorioto de cocaína, punto de narcomenudeo, zonas que habitualmente están liberadas, que estaban de alguna manera supervisadas por el mismo comisario que apareció, digamos, en este boletín oficial, ascendido a comisario superior, y que ahora Campos dice que van a rever esta situación. Gustavo, sobre... Es preocupante lo que está ocurriendo con la nueva policía. Recién mencionaste, talleres clandestinos, sobre todo ese fenómeno de talleres clandestinos, ¿qué ha pasado en los últimos... en el último tiempo, en el último año? ¿Se ha avanzado en el control? ¿Está más desmadrado que antes? ¿Cómo se compara la situación de hoy con la de un tiempo atrás? Bueno, sigue habiendo una cantidad bastante importante de talleres clandestinos. Hay una actividad inspectiva un poco mayor a partir de lo que fue el incendio del taller de la calle Paez. A nivel legislativo se está tratando de avanzar en una ley para que las marcas obligatoriamente se auditen en su cadena de valor, pero todavía tenemos problemas estructurales grandes. El Estado, por ejemplo, tiene como proveedor en su mayoría a empresas fantasmagóricas que en realidad son talleres clandestinos. De hecho, el año pasado ha habido allanamientos de lugares donde se confeccionaban prendas para la policía bonaerense o se confeccionaban delantales o guardapolvos que iban a... que compraba el Estado y que se hacían en talleres clandestinos. Naturalmente no hay una multiplicación de talleres clandestinos ahora como había en otra época, porque con la reducción de aranceles ha caído el 25% la industria indumentaria y por lo tanto en este momento el nivel de rentabilidad no es el mismo que había antaño. Pero la situación sigue existiendo, sigue siendo preocupante, el gobierno se ha comprometido a legislar sobre el tema, pero avanza muy lentamente sobre el mismo y todavía hay grandes marcas que siguen haciendo picardías. Sobre esas grandes marcas, vos hablaste de manteros VIP. Sí, manteros VIP como Daniel Aguada, por ejemplo, que sigue contrabandeando ropa de China, a la cual le pone etiqueta nacional y le hace pasar como ropa local y sigue teniendo talleres clandestinos. Y la verdad que yo siempre me pregunto por qué los periodistas... ¿Lo decide el literal? ¿Es literal? ¿Es actualmente? Sí, actual y actual. Literal, actual y presente. ¿Hay alguna denuncia? ¿Está denunciado eso o el contrabando actual? A Chiqui nosotros nos hemos cansado de denunciarlo judicialmente y la vez que pudimos inclusive detectar exactamente cómo era el circuito de contrabando, tuvimos la desgracia que nos tocó como juez Montenegro, que naturalmente lo sobreselló muy rápidamente y Taguiano se olvidó de apelar, no sé qué problema tenía en ese momento, pero estaba ocupado y no pudo ver la causa. Era una denuncia que habíamos hecho conjuntamente con el jefe de gobierno de la ciudad, Tellerman, en aquel momento con la defensora del pueblo, Alicia Pedini, y en el cual habíamos demostrado no solamente que utilizaba talleres clandestinos, sino que tenía entongados sectores de la aduana para traer ropa de China y ponerle la etiqueta acá. Algo que todavía sigue haciendo y si no, pregunten a la centurión, cargo de desahor del tema. Gustavo, gracias por atendernos. No, por favor. Buenas tardes. Gustavo Vera, legislador porteño por el bien común, ¿no? El titular de la Dameda, 18.32 minutos.